Finalmente, Belén Esteban mete las narices en el affair de Jorge y Alba Carrillo. Como todos sabéis, el temita de la noche loca de Alba Carrillo y Jorge Pérez ya cansa. Como siempre, en Telecinco, cuando descubren una historia como esta, no la sueltan hasta que destrozan a todos los protagonistas y todo el que está relacionado, ya sea Marta López y todo el que ha podido opinar o ha tenido algo que ver con uno u otro. Mientras que Jorge Pérez permanece en el ojo del huracán después de que se confirma su infidelidad con Alba Carrillo, no han sido pocas las relaciones que hemos conocido. Sin embargo, Belén Esteban ha decidido pronunciarse ahora, jugando a la atención mediática y el foco está puesto más sobre la mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña. Belén Esteban defendió a Alicia a la mujer de Jorge, después de que algunos asegurasen que todo parece ser parte de un plan para que ella fuese popular. Cula el rumor y no son pocos los que dicen que todo esto ha sido un montaje para que Alicia, que es Koch, suba su nivel de seguidora y gane más dinero. Pero lo que no se van a pensar es lo que le ha perjudicado y donde más dinero se saca en televisión. Jorge gana más que ella. Bien, Belén Esteban dijo, dice, hay tantas cosas que están saliendo de ella, Alicia puede trabajar en lo que quiera o hacer lo que le dé la gana. Estoy alucinando con todo lo que sale de ella y aquí el único culpable es Jorge. Eso afirmó Belén Esteban después de escuchar todas las sospechas que recaían sobre Alicia y sobre el tema del montaje. En cuanto a las versiones que se dicen, Belén Esteban preguntó, ¿tú te crees que Alicia, una señora casada y con cuatro hijos, va a hacer un montaje? Estamos locos. Añadiendo seguidamente, yo he estado con Jorge, es una persona encantadora, atenta y simpática. Pero quien ha engañado a su mujer es él y eso es lo que hay. Belén Esteban continuó diciendo a Alicia que tiene que ver en que Jorge salga una noche y se die con Alba. Al igual que Alba, que tampoco tiene ninguna culpa. Yo puedo ir detrás de una persona, pero si el tío está casado de caer la tentación, la culpa es suya, no de Alba. Bueno, si no le pones el cebo, no muerde el anzuelo. Si tú no provocas, la cosa estaría más tranquila, es mi forma de ver las cosas. Sea hombre, sea mujer, sea casado uno o el otro. Jorge y Alicia habrían decidido refugiarse hace unos días en un parador nacional. Sin embargo, su salida no ha impedido que los medios de comunicación lo hayan seguido hasta su retiro y hayan intentado hablar con ellos. Una situación que los protagonistas no podían creer que provocó un momento de mucha tensión. Bien, no sé lo que opinaréis vosotros, déjame en la caja de comentarios vuestra opinión. Dejame un like si os gustó este vídeo y suscribiros a este canal si aún no estáis suscritos.